¿Cuál intocables ni qué nada? Y no es que siempre los Dalits son en esta situación. Usar la palabra intocables, eso tenía razón lógico. Hola, hello, bueno, es la hora de reacción. Y en este video voy a reaccionar a un video de Raiar Vlogs titulado Los Dalits, la casta más baja de la India. Entonces vamos a empezar en 3, 2, 1. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien, amigos. Buenos días, tardes. Hoy vamos a ver la casta más baja de la India. En India existe un sistema que es el sistema de castas. Se ha intentado abolir durante años, pero al punto al que llegan las creencias de las personas no ha permitido que se elimine. El sistema de castas básicamente es lo siguiente, para resumírselos resumido. Las castas se dividen de acuerdo a las partes del dios creador de India, que es Brahma. Oh, muy bien. El creador de todo. Ese es el más importante, el que está arriba de todos los millones que hay abajo. Y las castas se dividen de la siguiente manera. La cabeza de Brahma son los brahmanes, son los sacerdotes de la sociedad. Son los que aprenden y se instruyen para dar la palabra hindú, en este caso, al pueblo. Luego siguen los chatria, que son como los guerreros protectores de los templos, los que cuidan los lugares de rezos y de rituales. Luego siguen los beisha, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero ustedes me entienden. Luego esos son... No, sí, él pronuncia súper bien. Los comerciantes y los que están abajo, la cuarta casta, son los shudra, que son los obreros. Básicamente los de abajo hacen labores para todas las castas de arriba. Sí. Y esta casta en la que estamos en este momento, que ni siquiera está en las partes del dios Brahma, está abajo. Se tiene un escalón abajo. Ni siquiera tenían nombre, pero se le puso los Dalit. Es una forma de llamarles y también se le dice los intocables. Los intocables porque es tanto el nivel de discriminación al que se llegó a lo largo de la historia, que la gente ni siquiera... Pues hasta con nombres puedes decir que es un nombre muy fuerte, ¿no? Ni siquiera los tocaba. Se creía que la sombra de un Dalit lo volvía impuro y ya lo hacía perder la salvación. Ya les voy a ir contando un poco más. La verdad es que es bastante triste. Él dijo de una historia de una sombra y también era una historia de... Y una historia real que así pasaban las cosas como vamos a tomar 100, 200 años antes. Es que esas personas de Dalits tenían que poner una escoba en la parte de espalda para que cuando ellos caminaban y después caminar su escoba va a limpiar donde los pies de ellos habían tocado. Entonces el camino estaba limpio para otras castas. Entonces sí han sufrido muchísimo en el pasado. Pasamos ahí al pueblo, compramos un montón de cosas para apoyar el comercio local y también... ¡Qué bien! ...y para darles un día de felicidad. Probablemente un día extraordinario porque hay que tomar en cuenta que las personas de esta casta pueden ganar máximo, máximo entre 1 y 2 dólares al día. Por cierto, algo que tengo que contarles es que me dijo Laki que por ejemplo todo lo que es para lavarse los dientes y ese tipo de aseo lo hacen con hojas de árboles y con raíces de árboles. No es que ellos hacen por ser de esta casta y no pueden comprar, no. Es más bien una cosa natural de India, que muchas personas usaban eso antes cuando inventaron los cepillos de dientes. Antes de eso los reyeses y árboles usaban en la India para limpiar los dientes. Y eso sigue existiendo hasta ahorita y es una cosa natural para limpiar los dientes. Bien, la verdad. Y que además traer golosinas y esas cosas es como darles un gusto que nunca se pueden dar. Entonces les trajimos cosas dulces, cosas que les gustan a los niños y también... ¡Qué bien, verdad! ...sopas que se preparan nada más con agua. Ya vi que aquí hay posibilidades de que esto se descontrole, entonces primero vamos a acomodarlo todo. ¿Qué tan felices, mira? Pues porque viene todo como mentiras. Díganles que hagan una fila. ¡Line! 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 Dice line legal. Es como... Es decir que... Ponte una fila. A pesar de que les damos todas estas cosas, se mantienen muy serios. No agradecen, no sonríen. Me imagino que tienen que ser parte de toda la discriminación que sufren en la sociedad. Bueno, él puede interpretar así, pero más bien es como... Las personas esas son penosos y aparte que él se ve extranjero nada más con su pelo, ¿no? Entonces, los niños hasta tienen miedo de cómo vamos a hablar y qué vamos a decir. ¡Esto se está saliendo de control! Son penosos. Tengo que aclarar que ellos pidieron que tiremos los confites. No es que los queremos que los recojan del suelo. ¡Un, dos, tres! ¡Upa! ¡Un, dos, tres! Sí. Hizo muy buen comentario porque muchas personas pueden tomar como que están discriminando y así tiran. Y es que así pasaba. Antes así daban las cosas. Por ejemplo, las personas de castas altas así daban cosas a ellos, como así tirando encima. Ni siquiera tocar la mano o algo así. Porque eran intocables. Es como un... ¿Cómo se llama el juego que juegan? Juego que juegan. Piñata. Cuando hacen rompen y salen dulces. No, su cinematografía siempre es buenísimo. Me encanta. Vamos a ver cómo viven estas personas. Y para que ustedes se pongan más en contexto, porque esto es bien triste. En serio, es algo fuerte. Ellos ni siquiera podían vivir donde viven las otras castas y fincas. Y ellos viven aquí como aislados. Imagínense que en la India hay aproximadamente 200 millones de Dalits. 200 millones de intocables de personas de esta casa. Se estima que cada 15 minutos se comente un crimen contra un Dalit. No dudo que eso es verdad. Hasta que viven estas situaciones. Yo no les puedo explicar realmente cómo es la situación en la actualidad, porque yo no soy de India. Sé que aún sufren discriminación, pero ojo lo que pasaba en la antigüedad. Esto les va a explotar la cabeza. En la antigüedad, los Dalits, los intocables, eran discriminados hasta en la escuela. El 88% de los niños sufrían discriminación en la escuela. Incluso llevaban un uniforme diferente al que llevaban las demás castas para identificar que era un intocable y no tocarlo. Ellos no podían comer donde comían todos. No podían usar los utensilios que usaban todos. Y toman en cuenta que eso, como dijo él, pasaba muchos años antes. Ahora no pasa así. Ahorita voy a explicar, déjalo terminar un poquito. Se estima que cada año mueren mil Dalits por violencia a causa de su casta. Pues yo no sé dónde agarro esos datos. Porque no están mostrando algo periódico o algo así, ¿no? Pero sí, a veces, pero sí hay casos de violencia así por discriminarlos. Y muchas veces sí, hasta mueren las personas. Vamos a dar un recorrido por el pueblo. Como pueden ver, son casas como de adobe con techo de teja. Entonces vamos a entrar a una casa. Y con las castas pasa algo. Y es que si se nace en una casta, no se cambia nunca. No hay nada que usted pueda hacer. E incluso en la antigüedad estaba prohibido el cruce de castas. Es bien curioso porque leí que las castas las crearon los europeos, los blancos, que venían aquí a conquistar a India. No, no. Ellos nada más explotaron eso y como que hicieron que las castas pelean mucho entre mismos. Pero ese sistema de casta empezó en siglo VIII a siglo XII. Y antes de ese sistema de casta era sistema de guarnas. Y eso sí era intercambiable. Y sistema de guarnas dependía de cuál trabajo tienes. Como ahora decimos que son doctores, profesores, ingenieros, políticos, etc. De hecho, yo hice un video completo en detalle explicando el sistema de castas en India. Donde he mostrado muchas cosas. Y pueden ver ese video en mi canal o en descripción. O puedes esperar hasta el fin de ese video. Crearon en un principio para que ellos no se mezclaran con los indios. Para que los blancos solo estuvieran con los blancos y siguiera esa raza aria. Pero como les digo, esto es lo que yo leí. Quizás no sea la mejor explicación, pero les da una idea de lo que sucede con el sistema de castas. Pero los británicos tuvieron control de India por más de 200 años. Ellos hicieron que las castas pelean mucho. Y sí, ellos tenían la culpa para que esa discriminación entre castas hiciera algo, una cosa muy grande. Pero también voy a decir que el sistema de castas era antes de británicos también. Desde siglo VIII. Estos dos símbolos que vemos al frente de la casa son símbolos de buena suerte casi. Ahí en un lado dice Shub y otro lado dice Lab. Significa buena suerte. Y ustedes vean cómo es que viven. Esta casa que estamos visitando son los intocables. Pueden ver, viven un montón de personas en casas humildes. Viven señoras, viven adultos mayores. Pasan mucha necesidad. Todas estas personas... Ellos son muy pobres. Muy, muy pobres. ...sonas los... Por ejemplo, yo he visto pobreza en muchos lugares. Pero ese nivel de pobreza es muy, muy triste. ...tocables en lo que trabajan son en oficios que se consideran impuros. Que para las demás castas, esos oficios es lo más bajo que hay en la sociedad. Que es como trabajar con el cuero de animales muertos. Arrancarle la piel a los animales muertos. Cremar cuerpos. Barrer las calles. Limpiar inodoros. Todo ese tipo de oficios. Y hasta como limpiar drenajes y cosas de sanitarios. Y por eso yo también dije en el otro video que eso tenía una razón lógico. Usar la palabra intocables. Antes. Antes que eso cambió ser como una palabra de discriminación. Porque cuando una persona trabaja en cosas de sanitarios, ¿no? De limpieza. Tiene que ser muy higiénico, ¿no? Porque está trabajando con cosas sépticas, con cosas sucias. Y si esa persona cuando está trabajando va a tocar a alguien, entonces va a ser malo. Porque puede pasar enfermedad o cosas así. Entonces por eso yo creo que la palabra intocable empezaron a usar antes. Entonces por eso esas personas se habían llamado como intocables. Porque en ese momento no lo puedes tocar. Y ellos mismos sabían que no podemos tocar cuando estamos trabajando. Pero lo malo fue que esa palabra cambió su significado y ya es como una palabra muy, muy duro para discriminar a esas personas. Les estoy tratando de preguntar porque no nos comunicamos que dónde duermen y me están diciendo que en el suelo. Here. Sí, me están haciendo señas de que duermen en el piso. Otra cosa es que en las casas es normal ver esto. Esto que ven es caca de vaca. Llenan todo de caca de vaca para que no se acerquen los mosquitos. Porque este olor a lo que entiendo los espantan. Además, en esta otra casa nos podemos encontrar una cama. Por Dios, aquí es donde duermen. Vean esto. Eso es hecho de madera. Eso se llama cart. Y es, parece que no va a ser cómodo, pero es muy rico sentar. Yo he sentado muchas veces en eso. Cuatro patas y esto es tejido con mecate. Y aquí, esta que está por aquí, igual afuera, es la cocina. Ahí se pone la caca. O el horno. Caca que tienen ahí secando, todavía está húmeda. La ponen por aquí. Personas que ya no pueden trabajar, pues no tienen trabajo, no tienen ningún ingreso. Los que trabajan son los jóvenes, los que pueden. Y aquí no hay mucho trabajo, no hay muchas fuentes de empleo. Entonces trabajan por días. Cuando pueden trabajar, ganan muy poco. Es que para esas personas es muy difícil encontrar un trabajo. Primeramente, porque no tienen dinero. Y si no tienen dinero, no pueden dejar sus niños a escuelas para estudiar. Y muchas de esas personas siguen con el pensamiento que somos la casta más baja. Y no podemos mezclar con las gentes de otra casta. Y que pueden hacer daño, como él contó de la historia. Entonces hay muchos factores, muchas razones por qué ellos siguen como están. Pero también les voy a decir que el gobierno de India ha hecho muchas cosas para levantarlos, esas personas de las castas bajas de los Dalits. Ellos tienen muchas reservaciones en las educaciones, en escuelas, en universidades, en trabajos. Y no es que siempre los Dalits son en esta situación. Por ejemplo, como he dicho en otro video, que muchas personas que pertenecen a esta casta tuvieron muchos éxitos en sus trabajos, en sus ocupaciones. Y muchos ya son multimillonarios. Y también no es que solo esa casta es pobre en India. Puedes encontrar muchas castas, otras castas. Hasta las castas más altas, que siguen con pobreza, que siguen peleando para ganar dinero, para tener trabajo. Entonces, una cosa muy difícil para entender. Porque hay muchos factores, muchas razones. Actualmente en India el gobierno, a lo que entiendo, está haciendo lo posible por ayudar a estas personas, por eliminar el sistema de castas. Incluso, hizo una ley desde hace algunos años en la que se prohíbe discriminar a las personas por la casta. Pero aún así, aunque la ley exista y demás, eso es algo que está en la mente. Es algo que está en la mente de las personas, de las castas más altas, está en la sociedad. Y no solo de las castas más altas. Ellos, que pertenecen a los Dalits, ellos mismos tienen ese pensamiento. Que somos de la casta baja y no podemos salir. Porque nos van a matar o nos van a hacer daño. Y eso debe cambiar. Porque yo pienso que hasta que ellos mismos no van a quitar eso de mente que son Dalits, Esa cosa no va a cambiar fácilmente. Porque las leyes en contra de discriminación por las castas o castismo son muy duras. Y puedes estar en cárcel por 10 años y también te penalizan. Tienes que pagar mucho dinero y todo. Los ancianos se lo van transmitiendo a los jóvenes, entonces no se rompe el ciclo. Quizás las nuevas generaciones lo puedan romper, pero hasta el momento no se ha roto. También el gobierno busca brindarles más oportunidades a los intocables. Por ejemplo, me contaban que en un trabajo, por ejemplo, para aplicar para policía, Si en un examen tienen que ganarse las castas normales un 50, Los intocables se tienen que ganar un 30. Y los brahmanes, que es la primera casta, se tienen que ganar un 80. Entonces eso les abre las oportunidades. Sí, la verdad. Y eso estaba hablando de las reservaciones. Se llaman reservaciones en exámenes, en trabajos. Y ese punto de reservaciones es muy controversial. Porque cuando una persona de casta baja, va a aprovechar de ese sistema Y va a ganar, por ejemplo, 25 puntos y va a recibir trabajo. Y si en el mismo examen, alguien de casta más alta recibe 70 puntos, Él no va a ser seleccionado. Él no va a pasar ese examen. Entonces ahí también critican ellos que Ustedes están aprovechando de ese sistema de reservaciones Y no mereces ese trabajo, no mereces esa universidad. Entonces es como muy controversial. Ustedes pueden decir fácilmente que ¿Por qué no cambian la mentalidad los hindús? ¿Qué triste es? Y si estaba en nuestro país, habíamos cambiado en 2-3 años. Pero la verdad no es una cosa fácil. Como estoy explicando, Si el gobierno ayuda, entonces también pone controversial por ellos. Si no ayudan, entonces van a sufrir. Y no importa cuántas ayudas vas a tener. Si la cosa de castismo te sigue en tu mente, Entonces eso nunca va a quitar. Y como estoy diciendo, Ustedes pueden comentar que Esa cosa es muy triste en India Y ¿Por qué no pueden cambiar? Es como igual en Estados Unidos Como pasó con las personas indígenas En Latinoamérica, en Centroamérica Como cuando llegaron los españoles Como qué barbaridad hicieron con las personas indígenas Y yo también he visto que Esas personas indígenas O las personas que hablan la idioma Esa... ¿Cómo se llama la idioma? Que no estoy recordando el nombre de idioma Que hablan los de mayas o aztecs Y cuando escuchan ese idioma Los otros personas burlan de ellos O burlan por las... La forma de la cara Por el nariz O por los ojos, ¿no? Entonces eso es el problema Los países como Estados Unidos Y Latinoamérica Sufren con racismo Por color Por color de piel Por forma de cara, nariz, así En India no hay tantos casos de racismo Casi no existe Porque aquí no nos importa el color de piel O cómo es la forma, nada Pero castismo sí existe Entonces en total quería decir que Cada país sufre con los problemas Y no es tan fácil quitarlos Como podemos comentar nosotros Para que hayan más intocables Por ejemplo En trabajos de gobierno O en trabajos importantes Incluso no sé si aún está en el poder Pero sé que hace como dos o tres años El primer ministro de la India Que es una de las personas más poderosas De este país Era o es intocable Eso es un logro gigante Incluso no sé si aún está en el poder Pero sé que hace como dos o tres años El primer ministro de la India Que es una de las personas más poderosas De este país Era o es intocable Bueno, su video es de unos años atrás Pero les voy a mencionar que La presidenta de India Ella es una mujer Sí, escucharon correcto Es una mujer Y ella es de la casta más baja De la casta más inferior Y ella logró Y hasta subió De la posición más alta de India Y ahora es presidenta de la India Entonces sí logran las personas No es que siempre sufren Eso es un logro gigante También ya hay multimillonarios de India Que son intocables Ah, ves como estaba diciendo Que empezaron del piso Haciendo negocios Y eso nos lleva a otro punto Y es que la casta No define su nivel de riqueza Su nivel de dinero Obviamente las castas más altas Las tienen más fácil Pueden ser comerciantes Desde que nacen Siguen el rol de los padres O las castas más altas Los sacerdotes Tienen más fácil en la sociedad Hacer dinero Pero aún así Intocables Han llegado a puestos Altísimos de gobierno Y también a ser Grandes empresarios Hay una mujer Que es muy famosa Aquí en India Porque es una intocable Y es multimillonaria Invirtiendo en bienes raíces Y empezó desde el piso Así como ellos Son personas iguales que nosotros Cuál intocables Ni que nada Son seres humanos Que han sido discriminados Y marginados Es una cosa muy triste Si yo Yo puedo entender Y también voy a decir Que no solo es la casta en batalla Hay pobreza En cada casta Porque pobreza No se ve en la casta Vas a ver personas De castas más altas Y siguen con pobreza Siguen batallando Por comida Por dinero Y si quieres aprender más Para ver el sistema De castas de la India Puedes ver mi video Tocando aquí Entonces como siempre Nos vemos en el próximo Hasta entonces Cuídense Y Namaste Tocando aquí Tocando aquí Tocando aquí